Dios te salve María, reina y pura Señora, desde aquí de mi alcoba, oro a ti noche y día, oh Señora María, tú que estás en el cielo, dame fe en el camino, el destino me guía, llevo dentro del alma, unos en mi vida, a entregarte mi canto y a entregarte mi vida, Señora María, tú que estás en el cielo, tráeme paz y consuelo, virgencita querida. Llevo dentro del alma, aún no sé quién me invita, a entregarte mi canto y a entregarte mi vida, Señora María, tú que estás en el cielo, tráeme paz y consuelo, virgencita querida.